Música Ya lo sé Ya lo dijo nadie Soy imperdonable Que todo se ha marchado Me lo sé No está Quiero que te hagas Vive el tiempo que desconocimos Por si acaso es Puede Quiero que lo intentes Solo una llamada Porque no dirás nada Cree Y si Yo sé que no acabamos de aprender A caer y avanzarnos sin romper el suelo Yo sé que mi palabra es desplazada, no se miraba para decirme el siento Y si, si es hora sin pensar en esto, lo sé, ya lo sé Ya lo dijo nadie, soy imperdonable Y todos se han marchado, menos tú Basta, quiero que te alejamos Diga el tiempo que nos contamos Por si acá no vives Vuelve, quiero que lo intentes Solo una llamada Que no vives nada Eso no dijo nadie, soy imperdonable Y todos se han marchado, menos tú Basta, quiero que te alejamos Diga el tiempo que nos conocimos Por si acá no vives nada Vuelve, quiero que lo intentes Solo una llamada Que no vives nada Vuelve, quiero que lo intentes Vuelve, quiero que lo intentes